¿Qué es la ley de fármacos? Bueno, estamos con nuestro químico farmacéutico evaluando permanentemente todo lo que es la ley de fármacos, la ley 20.724, que es nuestra nueva ley de fármacos que consta principalmente de que cada farmacia debe tener un petitorio mínimo en equivalentes y un petitorio mínimo también en medicamentos genéricos. Así es que junto con esta normativa siempre se está fiscalizando por parte de la Seremia de Salud que también exista un químico farmacéutico durante todo el funcionamiento de la farmacia junto a otros requisitos que tiene esta ley como es tener el precio de cada medicamento a la vista de los consumidores. Así es que nosotros estamos ahora en un punto aquí en Coyhaique, tenemos cinco farmacias en la comuna de Coyhaique, pero tenemos diez farmacias en toda la región que también son fiscalizadas por esta Seremia de Salud. El llamado más importante a los consumidores es a exigir estos bioequivalentes que son muy importantes también en lo que es el consumo de la familia, ya que son más económicos, por lo tanto existe esa posibilidad alternativa para nuestras familias y también la presencia del químico farmacéutico siempre junto, además con tener los medicamentos con su precio bien rotulado en todo y cada uno de ellos. Entonces ese es el llamado, podemos también informar a la comunidad que es importante no automedicarse, existen medicamentos que son solamente con receta médica y fijarse en las fechas de vencimiento y principalmente no recomendar un medicamento a otra persona, amigos, familiares, porque cada persona tiene una reacción distinta a cada medicamento. Por lo tanto hay hartas recomendaciones y nosotros como Seremia de Salud fiscalizamos que las farmacias cumplan con esta ley de fármacos. Denuncias propiamente no, pero sí en las fiscalizaciones se ha detectado especialmente la falta de precios en los medicamentos y de hecho las farmacias que no cumplen con eso se les ha hecho el respectivo sumario. Pero en general en la región se mantienen bien y cumplen con la ley que corresponde. La consulta supuestamente este mes entra en funcionamiento la farmacia popular, ¿va a estar ya sometida a los mismos controles y fiscalización de la autoridad? A las fiscalizaciones sí, pero ellos están bajo otra norma y tienen otro tipo de requerimientos, pero las fiscalizaciones son iguales. Gracias. 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 Gracias.